Con un compendio de recomendaciones para el gobierno entrante y reconocimientos a las inversiones realizadas por el gobierno que lo hizo mejor, finalizó el ciclo de mesas de empalme para la transición del gobierno del Cesar. Con éxito hemos terminado el proceso de empalme entre el gobierno que lo hace mejor, entre el gobierno que lo hizo mejor y el gobierno en marcha. Unas mesas completamente armónicas, llenas de mucha información. A mí no me asiste sino la gran responsabilidad de reconocer, gobernador Andrés Mesa, ese gran trabajo que hizo el gobierno lo hace mejor. Liderado por Luis Alberto Monsalvo con un plan de desarrollo absolutamente ambicioso que hoy da cuenta de unos proyectos consolidados en favor de los cesarenses. A mi equipo de empalme, gracias infinitas por acompañarme a recibir estas grandes realizaciones de este cuatrienio. Tenemos unos retos enormes en materia de educación, de salud, de agua potable y saneamiento básico, de vivienda. Debemos seguir atendiendo el sector cultura, deporte, la política social del departamento. Qué importante haber conocido todas y cada una de las formas en la que este gobierno le prestó servicios al departamento del Cesar y qué gran responsabilidad tenemos frente a los próximos cuatro años. La última de las sectoriales en acudir a su entrega de informe, ante el equipo de empalme designado por la gobernadora electa, Elvia Milena San Juan, fue política social, que demostró cómo se contribuyó al mejoramiento de la calidad de vida de sectores como madres, cabezas de hogar, población en condición de discapacidad, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, población sexualmente diversa y gestantes. Bueno, fueron casi dos semanas con un ejercicio exitoso, donde pudimos mostrarle toda nuestra gestión, todos los proyectos en curso, a nuestra gobernadora electa, Elvia Milena San Juan, a su equipo de empalme, total compromiso del gabinete departamental, con toda la disposición de ayudar y de articular todas las acciones que requiera nuestra gobernadora para asumir este importante reto que deja estos cuatro años de gobierno, que inició el gobernador Luis Alberto Monsalvo y que cumplimos al pie de la letra ese plan de desarrollo tan ambicioso, el plan de desarrollo departamental, lo hacemos mejor. De igual manera, en las mesas de empalme, se expusieron los proyectos de 383 kilómetros de nuevas vías, la construcción de 336 nuevas aulas, las iniciativas para llevar agua potable a 14 municipios y corregimientos, construcción del anillo vial para Valledupar, pavimento urbano en municipios y corregimientos, trabajo conjunto con la Junta de Acción Comunal, construcción de escenarios deportivos, construcción de nueva unidad de urgencias del Hospital Rosario Pumarejo de López, paz y salvo con todos los hospitales del departamento, saneamiento fiscal y financiero al IDRED, construcción del Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata y las otras líneas del gobierno que lo hizo mejor por el Cesar. Como resultado de estas mesas de empalme que iniciaron el 21 de noviembre y culminaron este 1 de diciembre, se generará un documento de conclusiones que podrá incluso servir como marco de referencia dentro de la construcción del Plan de Desarrollo del Gobierno entrante. ¿Estás buscando en Valledupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de Buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. ¡Bien! ¡Juguemos! Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Guau! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314.